Más de 100 personas vacían dos contenedores que transportan botellas de alcohol y alimentos enlatados. Algunos cargan las cajas hasta vehículos particulares, camionetas y camiones que los esperan. Hombres y mujeres participan. Y todo frente a la mirada de un pelotón de soldados que intenta persuadir a los asaltantes para que se detengan, pero lo superan claramente en número. Es la zona de San Antonio Soledad en Puebla, un punto rojo en la ruta México-Veracruz que bandas aprovechan para detener el tren. Los robos se han extendido hasta 15 kilómetros al norte de esta estación en las últimas dos semanas. El ejército y la policía de Puebla tienen que vigilar más territorio con el mismo número de elementos. Esto es aprovechado por los ladrones. Tenemos conocimiento que aquí en los pueblos de San Antonio Soledad te suapan ahí casas que son bodegas, que utilizan como bodegas. Por las noches entran trailers a recoger esas mercancías y el mercado más próximo donde se distribuye es ahí en Tehuacán. Personal de seguridad de la empresa Ferromex realiza labores de inteligencia en campo. Empezó por detectar que la mayoría de los vehículos utilizados tienen reporte de robo, como este camión de caja verde usado durante un asalto a un contenedor que transportaba llantas. Ahora están en la identificación de los participantes. Una labor que se complica no solo por el número de personas involucradas en los robos, sino por la agresividad con la que empiezan a operar. No, 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 ya están robando atrás de la remota. Sí, sí, ya me avisó el carrocero que están atrás de las máquinas robando. El pasado jueves, otra vez en San Antonio Soledad, asaltantes desengancharon dos carros y el cabús. Esta vez, la intervención de la policía solo permitió que robaran unas cajas de vino y una bobina de papel industrial. Cuando la máquina regresó a rescatar los vagones, los pobladores lanzaron piedras al tren. Y a unos metros de ahí, otros civiles amenazaron a los soldados que resguardaban la maniobra, como estos dos hombres que levantaron piedras del suelo. Al lugar llegaron más soldados. Dos de ellos apuntan sus armas hacia los civiles, pero el inspector de seguridad ferroviaria pidió calma. Luego de una hora y media, el tren completó el rescate y arrastró los vagones fuera de la zona de riesgo. San Antonio Soledad quedó atrás. Ya fueron, fueron para atrás una camioneta acá que estaba en San Antonio. Y ahí en el puente estaban los compañeros verdes. Ya han cerrado, este, pues háblate, si puedes arrastrarlo o tratarlo tomarse de ahí. Cérrate ya, cárrate. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Cierra, cierra, cierra! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.